Paseo por las huellas que dejan tus zapatos Me escondo pa' mirarte en el humo de tus cigarros Bailo con el vuelo de tu falda al caminar Sonrío por tener esta amistad contigo Aunque quizás deba llorar porque nunca seremos más que amigos Sigo en el puto proyecto de hacerte feliz Te espero en el baile de tu cadera Espera que yo llegue para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Hay que estar preparada pa' entregarte Escúchame mujer, ya que solo estoy yo Midiendo la distancia hasta tu corazón Aunque tú no lo sientas, eso lo sufro yo Escúchame mujer, sigo pensando en ti Vivo de tus recuerdos, maldigo mi sitio Nada tiene sentido Te espero cada noche en el mundo de los sueños Allí no sé dónde empiezan mis manos y acaba tu cuerpo Siento no sentir que ya no quiero despertar Juego con las palabras que salen de tu lado Vacilo entre tus labios, te invito a otra copa Que marcha en tus besos de rebocar mi Te espero en el baile de tu cadera Espera que yo llegue para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada pa' entregarte Escúchame mujer, ya que solo estoy yo Midiendo la distancia hasta tu corazón Aunque tú no lo sientas, eso lo sufro yo Escúchame mujer, sigo pensando en ti Vivo de tus recuerdos, maldigo mi sitio Nada tiene sentido Solo tú y tus besos Alimenta mis ganas, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco de tanto esperar Solo tú y tus besos Alimenta mis ganas, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco de tanto esperar Solo tú y tus besos Alimenta mis ganas, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco de tanto esperar